Hola, hola chicas, el club Besos Caviesos para Youmean presenta su programa favorito, el mundo PlayKids. Hola, mi nombre es Lijari. Hola, yo soy Kim Peca Linda y mi nombre es Pila Sini. Hola, soy Johnson He, mi verdadero nombre es Jennifer y hoy nos reunimos las tres para presentarles a la cuarta integrante del grupo PlayKids. Para ustedes, con mucho cariño, el espíritu pecadicto. Hola niños, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me siento muy feliz de poder pertenecer a este maravilloso grupo de las PlayKids y estar con muchas maravillosas personas que las conforman. A la vez, espero poder conocerlas más y también conocer a todas las pecadictas que ellos tienen en este lindo grupo. Pero cuéntanos algo más espíritu pecadicto. Así como nosotras, creo que hay varias personas que están interesadas en conocerte un poco más. No sé si nos permitió hacer atrevimiento de hacerte algunas preguntillas. Sí, claro Johnson He, con mucho gusto responderé a todas sus inquietudes. Y bueno, tienen derecho a hacer preguntas, ya que siempre he estado apareciéndome y haciendo una que otra travesurilla y bueno, involucrándolas a todos ustedes también. Con mucho gusto voy a responder todas las preguntas e inquietudes que tengan. Sí, espíritu pecadicto. Así que nos hicimos buenos cómplices a las tres. Pero bueno, nuestros vecinos del grupo tienen la palabra para que se hagan sus respectivas preguntas. Me encuentro súper feliz de poder compartir este espacio con el espíritu picadicto. Hola espíritu picadicto, quisiera hacerte unas preguntillas. Hola Lizarie, con mucho gusto voy a contestar tus preguntas. Bueno, empecemos. ¿Cómo es que nació tu amor por PlayKids? Bueno, mi amor por PlayKids me ha hecho desde el primer momento que el corazón de una niña en alguna parte del mundo empezó a latir. Por la emoción de saber que este hermoso drama iba a empezar, también se puede decir que ese momento fue el momento de mi nacimiento. Y así, creo que son las dos cosas más hermosas que me pudieron pasar. ¿Cómo te integras al club oficial de estos traviesos para Jung Min y a las chicas de PlayKids? Bueno, se puede decir que desde el primer momento en que tú y Lizarie, junto con Kimpe Kasslin, desde su grupo de amigos, empiezan a tener la idea de formar un grupo. Entonces yo, como buen espíritu, decidí unirme, no sé, dándoles mi apoyo, dándoles algunas ideas, algunas ideas alojadas. Creo que desde el primer momento en que empiezan a juntarse todas ustedes, es donde yo, sin pedido aviso, me incorporo. Y bueno, luego tuve el primer contacto con Jung Jung Kim y pues a ella se le ocurrió darme un pequeño espacio para compartir con ustedes y que me fueran conociendo más. ¿Qué es lo que más te gusta de este club? Lo que más me gusta es el empeño que le ponen todos al pertenecer al club. También las buenas amistades que se han ido formando. Sé que algunas veces van a haber problemas y he visto a muchas personas tirar las bales, pero esto me pasa aquí, especialmente con ustedes tres. Cada vez que hay un problema, se juntan las tres y los superan juntos. Su grupo es muy estable y me siento muy, pero muy orgullosa. ¿Qué es lo que te hace más fuerte? Lo que me hace más fuerte es que tus corazones siguen vertiendo cada vez más y no dejen morir el amor que sienten por Playful Kids. Eso es lo que me hace más fuerte. ¿Estás dispuesta a hacer de todo para que el espíritu pique adicto de las chicas nunca muera? Sí, estoy muy, pero muy dispuesta a hacer de todo para que el espíritu pique adicto de todas nunca muera. Y creo que con la ayuda de ustedes voy a lograrlo. Eso me hace muy feliz. ¿Qué planes tienes en mente para estos próximos meses? Bueno, mis planes para el grupo por el momento me baso en la idea de hacerlos cantar a ustedes para que salga nuestra próxima canción. Ojo, los estoy comprometiendo y espero con que te los ayuden. Y pues, hay muchas cosillas que tengo en mente, pero me los voy a reservar para que sea una buena sorpresa. ¿Te gustaría viajar a Corea? Uy, pues sí, me encantaría ir a Corea. No de corazón en corazón, porque normalmente lo hago, sino algo más personal. O sea, cuerpo presente en Corea. ¿Estando en Corea, qué locuras harías? Mmm, mis locuras en Corea. Bueno, una sería ir en busca de Kim Shin Yo, corretearlo por todos lados y no dejarlo en paz. Luego, detrás de Jun Shin Mi, igualito. No los dejaría trajirlos a Ampo. De ahí, una vez asciada mi ser pecadita, iría a hacer turismo y probaría todos los platos jaleanos que se me sean poquitos. De mi parte, eso. Bueno, Espiritu Pecarito, hasta el momento has escuchado las preguntas de Lil Javi, nuestra querida Presidenta. ¿Qué te pareciera? Muy buenas las preguntas, me encanta contestar las preguntas y estoy ansiosa. Quiero saber quién más se va a preguntar, qué más cositas se van a preguntar, cómo les no. Bueno, hoy estoy dispuesta a comentar todo lo que quiero, todo, 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 ¿ok? Bueno, ahora escucharás a Quinticas Lindas, nuestra querida Vicepresidenta. Es toda tuya. Hola, vengo a compartir con todas ustedes y con mis amigas del Club Beso Travieso para Jun Mi y con ese personaje tan incógnito que es el Espiritu Pecadicto, vamos a charlar y vamos a hacer algunas preguntitas porque hoy es su lanzamiento como nuevo integrante de todo nuestro club. Sí, pues, emocionada, feliz, contenta, hoy es mi lanzamiento, ahora podré compartir mucho más con ustedes y pues, a veces, a veces, me siento intrigada, no sé, todos los síndromes que se me puedan ir en la mente para saber cuáles son las preguntas que me vienen y de qué puntito vamos a hablar todas, ¿no? Empezamos entonces con las preguntitas que le tengo a nuestro Espíritu Pecadicto, que recuerden que somos nosotras, todas y cada una en un Espíritu. Somos nosotras, es nuestro gusto y es nuestro amor, nuestra pasión por un beso travieso. Mi primera pregunta para nuestro Espíritu Pecadicto es, ¿qué piensa ella acerca de esos comentarios que he leído en varias partes? Les comento que hace unos meses me metí en una página famosa de descargas y de foros sobre el mundo Jalibu y la cuestión de Corea y Japón y Asia, pero más aparte lo de Corea. Y es un personaje muy, yo diría, especial, el de las pocas personas que me he tropezado en los foros que, si me lo encuentro persona, creo que no le dejo la cara limpia. No me tiramos, el punto fue que esa persona y su nombre, que es un Ayusi, dijo que todas las fans de Drama éramos unas babos. Quiero preguntarle al Espíritu que me diga qué piensa al respecto. Bueno, desde el primer momento en que el drama Playful Kiss iba a salir al aire, empezaron a circular notas que desacreditaba mucho el drama en sí. Se puede decir que muchas de nosotras, y me incluyo, nos sentimos mal por todo eso. De ahí a que se la agarren con otras las fans, o sea, con nosotras mismas, y es una falta de respeto, está bien que cada quien tenga su opinión, ¿no?, pero de ahí a que se agrega por lo que decimos, por lo que opinamos, y eso es una falta de respeto, o sea, eso ya sale del control, pero de ahí insultarnos de esa forma, no, eso no está bien, no está mal, y peor si es un hombre. Ok, mi segunda pregunta es, ¿qué piensa ella acerca de las comparaciones que hacen tan, a veces, un tanto odiosas, ¿no?, no me gustan las comparaciones, jamás me ha gustado, pero hacen comparaciones muy odiosas entre la versión taiwandesa de Itasura Nakis y nuestro, drama, Playful Kiss, quiero que me diga ya que me echa al respecto con esas comparaciones, y hablo de las comparaciones odiosas que tienden a ofender a nuestro drama, y ¿qué bases tiene ella sólidas para refutar todos esos comentarios como que Playful Kiss es caca de vaca en comparación con It Started With The Kiss? Bueno, en primer lugar, no he visto la versión taiwanesa de Itasura Nakis, al igual que tú, no me gustan las comparaciones, y pues, para no desacreditar ningún tipo de trabajo, diré que cada versión, sea japonesa, taiwanesa, coreana, etc., creo que van a tener su propio estilo, ya sean los actores, la música, no todo tiene por qué ser igual, y por ende, no a todos nos va a poder gustar, pero, como dije antes, los comentarios son buenos y se saben hacer, el resto, pues, comentarios mal intencionados, los llamaré como ellos lo dicen, ¿no?, comentarios ya volvemos con más El Mundo Play Kiss